No sé si te moleste, te digan en la canción, en los comentarios de la canción que subiste, AX, empieza la gente a compararte con Gina Calderón. ¿Suele suceder? Sí, suele suceder. ¿Y te molesta? Con Zaginaldo, yo me pongo calzón amarillo. ¿Qué? Hoy no traje. Generalmente todos los hombres decían, yo tuve una novia colombiana que nada que he podido olvidar. Y me di cuenta, a veces le pasa a uno, cuando uno sale se da cuenta que nosotros de verdad nacimos en un lugar absolutamente maravilloso. Privilegiados. Y que las colombianas somos especiales, las colombianas somos particulares y somos inolvidables. Ninguna colombiana a la que me hablaran pasaba desapercibida en la vida de la gente que la conocía. Y dije, me di cuenta estando afuera que ser colombiana es como tener un superpoder. En Medellín, por ejemplo, los gringos mueren por las colombianas. Sí, total. Literalmente. Son felices. Tú tienes que tener un equipo de trabajo, El Berraco, que te ama y te adora, porque hicieron 12 videos musicales en cuatro días. O sea, esa gente de recoger con cucharita, ¿cómo fue ese reto, esa experiencia tan? Yo creo que eso fue contrarreloj. ¿Pero quién grabó? ¿Los camarógrafos les sabía o qué? Venimos de la televisión, sabemos lo que es eso. No, yo tengo la bendición más grande que me ha dado a mí la vida y la música es sin duda las personas con las que yo trabajo. Yo siento que yo trabajo con amigos, con familia. Como teníamos esta ambición de hacer una telenovela y pues siendo igual un artista que lleva igual, entre comillas, muy poco entre la música. Pues todo es con mucho esfuerzo, todo lo que ven es como de verdad, guerreado y con las manos. Y dijimos, listo, lo vamos a hacer, sí, pero nos alcanza el presupuesto para cuatro días, para hacerlo cuatro días, para llamar a los actores estos cuatro días, para conseguir el lugar, el baile, todo. Y fue maravilloso, fue tan especial, Manu, que los rodajes fueron de seis de la mañana a diez de la noche, todos los días. No, fue una bella, fue especial. Todos los videos eran bailando, absolutamente todo tenía una complejidad. Y cuando se acabó el rodaje dijimos, vamos a hacer una reunión, nos vamos a ir de fiesta, como los que quieran ir. Todo el mundo llegó, la gente se fue a su casa a dejar las cámaras y a regresar. Estuvimos como hasta las cinco de la mañana y eso para mí es de verdad lo que más vale la pena, como también uno tener enamorado a su equipo. Y que eran los rebrigerios, pues, sánduche con metal. Red Bull inyectado. Hay mucha gente que está escribiendo esta hora en redes y está diciendo que si en medio de la letra sacaste de pronto algún fragmento que dice papacito desde los 14, no, no hay. No, no hay. No hay nada de eso. Pero mira que sí me causa curiosidad y no sé si te moleste, te digan en la canción, en los comentarios de la canción que subiste a X, empieza la gente a compararte con Gina Calderón. ¿Suele suceder? Sí, suele suceder. ¿Y te molesta? No, para nada. Yo siento que uno... ¿Lo tomas con comedia? No, uno no se debería sentir mal porque lo comparen con otra mujer, o sea, todas tenemos bellezas distintas. Para mí todas las mujeres somos iguales de hermosas, respetables, para mí nada, o sea, me molestaría si me compararan con algo que no me gustara. ¿Con Epacolombia? No, no. Gana este. Diga, diga, amiga, 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 escuché mi canción, amiga. Ay, no, para nada, para nada, para nada. No, pero es que la gente es muy porquerida. Claro, pero no hay que ponerle olas a la gente. Juli. Nos vamos a tener otros dos capítulos, además de La Colombiana, que van a salir solos y con el sexto capítulo sale todo el álbum, más o menos entre febrero y marzo. Van a poder estar conociendo lo que es la historia completa de La Pista, que viene con muchas sorpresas, muchas apariciones especiales, colaboraciones que había soñado toda mi vida y que es un sueño gigante poder decir que están presentes en este álbum. Así que viene mucha música y muchas historias de La Pista. Chiquititos. ¿Te cuidas de alguna manera especial la voz? Bufandas. Pues hoy no pareciera mucho. Me tapo mucho. Dejo salir lo que toca salir, no mentira. La verdad, sí me cuido mucho la voz. Yo trato, por ejemplo, antes de los conciertos, no trasnochar, tomo mucha agua y puros remedios de la abuela que siempre funcionan. Juli, tienes un tatuaje que dice colombiano, ¿no? Tengo un tatuaje que dice colombiano. ¿A dónde? ¡Miren! ¡Ahí ve! No, pero ¿qué es eso? No, pero por Dios. Muy chiquito. Ahí sí me toca mirar como Julián. Agaracha los ojitos. ¿Qué es eso? En el hombro derecho, chiquitito, para los oyentes de la emisora de la calle 96.9. Dice colombiana. Y al otro lado, Betsy. ¡No, hombre! Eso le vale una platita. Juli, ¿eso tiene algo que ver con la canción? ¿Fue casualidad? ¿Qué pasó ahí? Mira, yo estuve el año antepasado viviendo en Brasil y yo creo que ahí fue donde empezó a cocinarse esta canción. Porque cada vez que yo le decía a alguien que era colombiana, alguien me contaba una anécdota de una colombiana. Generalmente todos los hombres decían, yo tuve una novia colombiana que nada que he podido olvidar. Y me di cuenta, a veces le pasa a uno, cuando uno sale se da cuenta que nosotros de verdad nacimos en un lugar absolutamente maravilloso. Privilegiados. Y que las colombianas somos especiales, las colombianas somos particulares y somos inolvidables. Ninguna colombiana a la que me hablaran pasaba desapercibida en la vida de la gente que la conocía. Y dije, me di cuenta estando afuera que ser colombiana es como tener un superpoder. En Medellín, por ejemplo, los gringos mueren por las colombianas. Sí, total. Literalmente. Son felices, son felices llegando aquí a Colombia. Yo creo que Colombia es el país más chimba del mundo. Lo es. Total. Y no lo digo por populismo, no lo digo por ganar adeptos, no, pero Colombia es una chimba. Uli, ¿cuál es la tradición colombiana que no puede faltar en esta época en tu casa que tú digas, esto me hace muy colombiana? El Día de las Velitas en mi casa es súper importante. Fiesta. Sí, es fiesta. Además uno dice, prendamos la vela, bueno, y ahora les pague la ventura. Pero yo creo que el Día de las Velitas y, por supuesto, yo soy de los aguinaldos, yo me pongo calzón amarillo. ¿Eh, por qué? Sí, hoy no traje. ¿No trajo calzón amarillo? ¡Ay, ya! No, 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 no. No, eso se edita, lo dejamos hasta ahí, hasta donde dijo no traje, hasta ahí. No, 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 siempre traigo, hoy no traje amarillo, pero calzón amarillo, las 12 uvas y la maleta, porque si hay algo que me guste en la vida es viajar, así que creo que eso es ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!